Bueno, Pato, desde la CDA, siguiendo de cerca los detalles, la previa de una fecha muy esperada en Posadas. Bueno, sí, buen día. Vinimos con Alejandro Levy, el presidente del Rural y Carlos. No sé si vieron como es habitual aquí en Posadas. De la mejor manera, y sí, viendo detalles de la pista, por ser una disciplina que mezcla el asfalto y la tierra, bueno, la traza de la pista es importante. Estamos hablando de un circuito que tiene 60% de asfalto y 40% de tierra. Y la parte de tierra tiene algunas particularidades, como el tema de que no se levante polvo, que no haya piedras y demás. Así que bueno, la verdad que muy bien. Estuvimos con Carlos dando algunas vueltas, aprovechando también su experiencia en pista. Así que bueno, estuvo bueno. Estuvimos cambiando alguna cosita, como la vuelta a Joker o el radio de alguna curva. Tengo entendido que en los próximos días van a probarlo con algún auto de carrera y ahí tener alguna otra conclusión. Pero muy bien, muy positivo, muy contento. Entendemos de que el autódromo de Posadas se presta para un espectáculo de este nivel, con la infraestructura que tiene, el tema de la tribuna sobre los boxes. Y desde ahí se puede apreciar casi toda la pista, lo cual es muy importante. Así que bien, esperando ultimar detalles y que se haga la competencia. Te llevo al plano del comisario deportivo. ¿Cómo es fiscalizar esta competencia, no? Desde afuera, seguirla por el chapa-chapa, por todo lo que a veces la gente quiere ver también, ¿no? Sí, no es tan libre como puede ser el mundial de Rally Cross. Nosotros lo entendimos de esa manera. Si no es muy complejo ponerle el límite de ser permisivos. Las maniobras se analizan bastante similar a las de pista, entendiendo de que también el auto a veces no está en un total control, como lo tiene en un circuito de asfalto, pero son los criterios muy parecidos. No queremos que sea una pista de autos chocadores. Eso lo venimos manifestando desde el seno de la CDA, cuando vino la idea del Rally Cross. Pero bueno, la verdad es que es complejo a veces, pero todo lo que tiene de complejo lo tiene de divertido. Bueno, podemos decirle a la gente entonces que va a haber gran espectáculo de posadas. Absolutamente, y esperemos tener un clima como el día de hoy. Y creo que van a vivir algo nuevo, algo distinto, algo que da show y que es absolutamente dinámico. Tienen tres mangas, pero cada manga tiene varias carreras de acuerdo a la categoría. Entonces eso va a hacer de que la gente no se aburra en ningún momento, a men de poder también tener una demostración del nuevo auto de Rally Cross que hizo la categoría. Así que creo que la van a pasar bien. Gracias. Gracias.